La temporada seca es uno de los escenarios más permisibles para que los incendios en maleza ocurran. Durante el 15 de febrero, el Cuerpo de Bomberos mantuvo actividad en diferentes puntos del país. En Ciudad Futura 2, Cuscatancingo, San Salvador, elementos del equipo táctico de Protección Civil, unieron esfuerzos con cuerpo de bomberos para sofocar un incendio en maleza y basura. Un camión cisterna para aplicar agua a alta presión fue necesario para cortar el avance de las llamas. En un hecho similar sucedido en Colonia, el proyecto Santa Teresa, pasaje 4B, San Martín, San Salvador, los cuerpos de extinción de fuego reportaron un incendio en un predio con abundante parras de bambú y maleza. Para controlar este incendio, las mochilas extintoras fueron las herramientas indicadas para combatir el fuego. Otro incendio en un área rural, en el kilómetro 135, carretera litoral Cantón-El Brazo-San Miguel, fue reportado durante la tarde de ayer. Y otro más se registró en el sector del kilómetro 29, carretera antigua Zacatecoluca, límite San Juan-Talpa y Cuyultitán-La Paz. En la mayoría de casos, la principal hipótesis que las autoridades de bomberos manejan es la quema de basura y lanzar colías de cigarro a las orillas de las carreteras. El llamado de conciencia se dirige hacia la población para que tomen las debidas precauciones y así evitar una tragedia. William Trujillo, TCS Noticias.